Ahora me tienes como loco y no lo hago Baby, lo verdad es que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah Es que ahora ya hay gozones de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate, ahora muere Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Yo que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea Lo que sea Si tú eres para mí Yo soy para ti Por pasar otra noche contigo Yo hago lo que sea Yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Báilalo lento Que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Eso no haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah, yeah Es que ahora ya no sale de mi mente Y ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que dormido No la pasarás mejor Sabes que soy yo Y te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Abramate Tú me tienes como loco enamorado Enamorado La de ti Abramate Soy solo de ti Yo creo que quedó claro que Cristian también Tú eres para mí Yo pienso ir para ti Yungo Ok Que te produce sonido Hago lo que sea Lo que sea Por ti